Veamos cómo reaccionan mis niveles de glucosa al comer tostones o platanitos o con el nombre que lo conozcan en cada país. Haré una medición antes, 30 minutos después y una hora después de comer. Pasaron 15 minutos. Pasaron 30 minutos. Ya pasó una hora. Ya mis niveles de azúcar están bajando. Tuve una subida de 40 puntos. Es un alimento agresivo. Si quieren que pruebe otro alimento, escribanlo en los comentarios. Hasta luego.